Bueno, la versión extendida de Infoanálisis con el doctor Adán Ríos. Doctor Ríos, vamos a hacerlo por razones de tiempo. Usted es un hombre muy ocupado, viene a Panamá por muy poco tiempo, como dije. Usted fue la persona escogida para atender a Chad Irán, Reza Palevi. Él sale de Irán, lo llevan a México. Tuvo un periplo y de México viene a Panamá a solicitud del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, para que el general Omar Torrijos lo recibiera aquí, mientras se resolvió un problema de tipo diplomático-político. A usted lo escogen como el médico de Chad Irán. ¿Cuáles son sus experiencias que nos quiera contar aquí acerca, para conocer ese lado todavía oscuro, que no se conoce, para desclasificarlo aquí en Omega Estéreo? Bueno, es algo que realmente, en su momento yo no he hablado mucho, porque fue una actividad profesional, por supuesto, pero obviamente tenía ribetes públicos e importantes en cuanto a la vida nacional. ¿Y políticos también? Y políticos también. Yo había salido del Instituto Oncológico y había regresado a trabajar al Gorgas como empleado civil del Departamento de Defensa, y estaba, pues, en el Gorgas. El Chad Irán había llegado a Nueva York y lo trataba el doctor Morton Coleman, que era radioterapeuta, todavía vive. Y el doctor Coleman, junto con el doctor Benjamin King, el doctor Benjamin King era profesor de Medicina Tropical y Parasitología en la Universidad de Cornell, él tenía una relación muy estrecha con la familia del Chad Pallavi, porque él estaba casado con una pariente política de la familia Rockefeller. Y la familia Rockefeller, por supuesto, tenía el control de Standard Oil en Irán. Por ahí, de ahí existía ese vínculo, ese vínculo de relación. Y el doctor King era quien gestionaba o ayudaba al gobierno de Irán cuando querían mandar algún paciente a Nueva York, y por eso iban a Nueva York. Curiosamente, cuando el Chad Irán se da a la situación de los rehenes en Irán, la crisis de los rehenes, el Chad Irán termina en una base aérea americana que está en San Antonio, se llama Wilford Hall. Y en Wilford Hall hay un centro de oncología. Él tenía interés en verse en el MD Anderson, que en ese entonces yo trabajaba, había terminado mi entrenamiento en el Anderson, había trabajado como investigador de proyectos en el área de inmunoterapia, y habíamos participado activamente en el desarrollo del interferón con el doctor Jorge Quesada, quien tú conoces. Sí, correcto. Entonces, el interferón en esa época constituía uno de los avances más importantes en el campo de la biología del cáncer, y él tenía, el Chad Irán y sus, su familia y sus consejeros tenían interés en usar el interferón o explorar esa opción como una parte terapéutica. Bueno, tengo entendido, yo no tengo información, tengo entendido que cuando se hace el acuerdo político para que él venga a Panamá... El Torrijos Carter, me estás hablando, entre Torrijos y Jimmy Carter, ¿no? Sí, hubo el... había un abogado que era el abogado de la Casa Blanca, y ese es el... el abogado se llamaba Lloyd Cutler, y eso se conoce como el Acuerdo Cutler, en el cual se gestionó la avenida del Chad Irán a Panamá, porque tengo entendido que si él permanecía dentro del territorio de los Estados Unidos, eso iba a causar una fricción mucho mayor, e inclusive se había hablado de que se iban... iban a ocurrir eventos que iban a desencadenar una potencial invasión de los Estados Unidos a Irán, y tengo también entendido de que en ese momento la Unión Soviética expresó claramente su oposición a una potencial invasión, porque pensaba que, en verdad, la invasión venía de un intento de capturar el petróleo del Medio Oriente. O sea, era una cosa muy compleja, muy compleja y muy álgida, ustedes se pueden imaginar. Entonces, cuando se hace ese acuerdo, y ellos hacen el acuerdo político de que él venga a Panamá, lo cual ocurre, ellos exigen cierto tipo de condición en cuanto al manejo médico, y no tengo los detalles, lo único que sé, que en ese entonces yo estaba trabajando en el Gorgas, por supuesto, entonces la facción americana de estas negociaciones tenía información de que había un médico entrenado en el MD Anderson trabajando en el Gorgas, que era panameño, y por eso se reunían las condiciones favorables para poder participar en el cuidado del Chá de Irán. Yo realmente era... Porque aquí los médicos rechazaron la presencia de un médico norteamericano que vino con él. Bueno, es una cosa... No recuerdo el nombre, que era un nombre que era italiano. No, no, es una cosa muy compleja porque... Y tienes razón, pero quiero aclarar eso. Es algo que yo realmente no he hablado, es la primera vez que lo hago. A veces es difícil decirle no a don Guillermo. Pentotal para el doctor Ríos aquí. Sí, entonces lo que sucedió fue de que se da el acuerdo y entonces el doctor Eduardo de Alba, cardiólogo, me llamó un día y me dijo, mañana quiero que estés aquí a las 2 de la tarde en punto porque hay un amigo del embajador de los Estados Unidos que está enfermo y quiero que lo veas. Eso fue todo lo que me dijeron. Y el embajador era Ambler Moss, quien hoy en día es profesor de leyes en Florida. En la tarde, cuando yo llegué a las 2, me llevaron a un salón de la administración del Gorga y estaba todo el comando sur, en general el coronel Ollman, el coronel Roth, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que era Rothman, pero estaba Mim Ollman, si me acuerdo bien, y estaba el doctor King, Benjamin King y Lloyd Hubbard. y ellos empezaron a hacerme preguntas de qué yo haría con un paciente con estas condiciones, en fin. A mí me sorprendió un poco porque era como un examen, yo no entendía de dónde venía la cosa. Posteriormente el doctor King, después de ciertas preguntas, le dijo al coronel Ollman que él pensaba que yo era la persona indicada o como que él se sentía satisfecho. Entonces tuvimos una reunión esa tarde en la avenida Balboa, en la casa del Marisco. Y les cuento esto porque para mí, imagínense, digo, eso no es secreto, que yo fui un hombre que crecí en el Chorrillo y que viví 25 años allí. Para mí, encontrarme de repente en una situación de este tipo me parecía realmente extraordinario. Todavía lo veo como una cosa increíble. A la casa del Marisco llegaron los asesores representantes del gobierno panameño y asesores representantes diplomáticos de Estados Unidos. Entre los panameños, recuerdo distintamente a Marcel Salamín, quien es un gran amigo. Un gran analista y politólogo. Él era asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuvieron la reunión y allí ambas partes me dijeron que se me escogía para dirigir este equipo que iba a manejar la salud de esta persona durante su estadía en Panamá. ¿Tú no te has dicho quién era todavía? Ahí me dijeron que era Echadirán. Ok. Entonces, cuando me dijeron eso, también me advirtieron que si yo quería, no tenía que hacerlo. Sobre todo, la parte americana me dijo, doctor, usted trabaja con nosotros, usted es un empleado federal, usted no tiene obligación de hacer esto. Nosotros pensamos que esto es importante para nuestro país. Ellos estaban hablando de los Estados Unidos y creemos que puede ser importante para Panamá, pero no se sienta obligado porque hay implicaciones mucho más profundas de lo que pareciera en la superficie. Y yo creo que lo que a ellos se referían era que obviamente este hombre había rumores o no sé hasta qué tanto era cierto esto, pues no tengo por qué dudarlo de que había facciones células del ejército de los ayatolas, el gobierno de los ayatolas. Que estaban buscando para... Porque en México comenzó ese temor, comenzó en México. Se habló de que había círculos, rings, le dicen que estaban haciendo una... Ellos me dijeron, si usted quiere, yo realmente tengo que confesar aquí porque este es un pedazo tan importante de mi vida que yo no puedo realmente decir otra cosa que lo que fue. Yo sentía un alto grado de agradecimiento a los Estados Unidos porque el Gorgas me abrió las puertas a mí cuando yo no tenía ¿No tenía trabajo? ¿Dónde ir? Y a mí mi madre siempre me dijo podrá hacer lo que quiera pero nunca seas mal agradecido eso fue una lección que la aprendí de ella yo me sentía agradecido porque ellos a mí me abrieron las puertas en un momento muy difícil de mi vida al mismo tiempo entendía la importancia de lo que esto podía representar para nuestro país y obviamente para mí no existía ninguna duda de que esto era lo que yo tenía que hacer o sea yo nunca tuve ningún reflejo de consideración o reflexión acerca de lo que tenía que hacer yo le dije no yo lo hago el doctor King recuerdo vivamente me dice usted está seguro de que usted quiere hacer esto y le dije sí y yo le dije a él le dije mire doctor si usted quiere yo puedo ser director del equipo y ustedes pueden decidir cómo quieren manejar este caso y yo con mucho gusto ejerzo un papel intermediario porque digo estamos hablando con profesores de universidades reconocidas Cornel en fin Andy Anderson él me dice a mí no yo quiero que usted sea el médico de él ya yo tenía cierto grado de experiencia en estas cosas además que había sido educado en la universidad de Panamá nosotros obviamente tenemos una educación política mucho más profunda que el estudiante americano average crecimos en un ambiente donde hay una por supuesto y yo entendiendo esas cosas le dije al doctor King doctor King usted está seguro que de lo que me está diciendo y dice sí yo quiero que tú seas el médico de él eso me acuerdo como hoy porque le dije digo entonces choquemos manos y le dije mire en nuestro país chocar la mano es como firmar un tratado en este tipo de conversaciones y él me dijo sí yo lo entiendo ese acuerdo resultó ser lo que creó una crisis al final de la jornada porque con el devenir del tiempo se dieron ciertas complicaciones y hubo que tomar ciertas decisiones y yo asumí el rol que yo pensé que tenía que asumir y eso creó una crisis de conflicto con el doctor King y él eventualmente trajo a Panamá a un gran cirujano y un gran médico un gran un hombre que en los Estados Unidos realmente hizo cosas extraordinarias el doctor Michael Debecky que tuvo que ver fue noticia en su momento Debecky entonces yo había traído al verdadero médico del Chadirán que era el doctor George Flandrán de Francia porque en un acto quizás intuitivo percibí que entendí mi papel yo sabía que yo no era el médico de él yo era simplemente un accidente en esta circunstancia que el verdadero médico de él era este médico francés que era el que lo había diagnosticado y lo había manejado por mucho tiempo yo lo llamé a París y le dije doctor Flandrán yo quiero que usted sepa que yo no me considero el médico de él yo realmente estoy en una posición administrativa y yo quisiera que usted viniera a Panamá y nosotros queremos respetar su relación médico-paciente y él vino el doctor Flandrán vino y al mismo tiempo se presentó en Panamá el doctor Debecky quien era el médico del Departamento de Estado y existen estas diferencias que ustedes a veces hemos observado entre las instituciones en los Estados Unidos por ejemplo la CIA el Departamento de Estado la Casa Blanca muchas veces antagónicas cotos de poder por razones políticas entonces cuando el doctor Debecky se presentó a Panamá el doctor García de Paredes quien también era decano de la Facultad de Medicina el doctor Gaspar García de Paredes estaba muy claro en que la llegada de Debecky había sido una llegada realmente abrupta introspectiva y sin tener realmente siquiera la cortesía de haber informado a los médicos panameños y el doctor García de Paredes en una forma muy vertical le dijo al doctor Debecky usted no ha debido presentarse así aquí porque usted nosotros no lo hemos invitado yo no creo que el doctor García de Paredes que estoy convencido de eso en ningún momento intentó un agravio al doctor Debecky o no trató de reconocer quien él era ni mucho menos pero si hizo claro que tenía que haber por parte de quien lo hubiera mandado a él o quien hubiera hecho el arreglo un respeto de los acuerdos que se habían hecho en cómo se iba a manejar eso y él fue él fue realmente vertical en esa posición doctor Ríos yo le voy a quitar cinco minutos más porque toda esta narrativa tengo un corte comercial pero vamos a ir directamente al punto de la experiencia como usted narra su experiencia ya directamente con el Shah en cinco minutos me la puede resumir después del cambio vamos a ya conocer la parte más cercana del Shah de Irán aquí en Infoanálisis desclasificando un evento histórico que se dio en este país regresamos yo yo no 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 no